¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Punto Caliente reubicándose! ¡Atento! ¡Cale actualizada! ¡Al Punto Caliente! ¡Gracias! ¡El enemigo en el punto caliente! ¡Atención! ¡Localizando el próximo punto caliente! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Aseguremos el área! ¡Punto caliente relocalizado! ¡Vamos! ¡Organ! ¡Organ! ¡Más! ¡Organ! ¡On! ¡Organ! Continuando el próximo punto caliente. Atentos. Perdimos la delantera. Área actualizada. Al punto cali... Tenemos la delantera. Movimiento enemigo. Enemigos enemigos. Enemigos enemigos. Asegure la delantera. ¡Atención! ¡Localizando el próximo punto caliente! ¡Atención actualizada! ¡Capturamos el punto caliente! ¡Atención! 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 ¡Localizando el punto caliente! ¡Atención enemigo! ¡Un punto caliente reubicándose! ¡Atento! ¡Un punto caliente relocalizado! ¡Aseguramos el área! ¡Atención enemigos dentro del perímetro! ¡Los estamos haciendo huir! ¡Vamos! ¡Confirmando el próximo punto caliente! ¡Atentos! ¡Uplicación actualizada! ¡Capturemos el punto caliente! ¡Enemigo en el punto caliente! ¡Atención enemigos dentro! ¡Aseguren el área! Atención, localizando el próximo punto caliente Atención, localizando el punto caliente Oh, we got Enemigo en el punto, caliente Caliente, peligro, aseguren el área Atento caliente relocalizado, aseguremos el área Enemigo en el punto caliente Enemigos dentro del perimetro Enemigos dentro del perimetro Enemigos Enemigos We're contestin' it though Enemigos en el punto, confirmando el próximo punto Notificación actualizada, capturemos el punto caliente Agir ¡Bien hecho! ¡Bien hecho!